Bueno, buenos días. Nosotros estamos encantados. Agradecemos profundamente a Medialar que nos haya invitado, sobre todo porque es un honor para nosotros estar con la tarde, con la consulta con Esteban en esta mesa, que son personas que tienen una experiencia dilatada en todo esto de la educación abierta, de la digitalización, y nosotros somos neonatos, acabamos de nacer ahora mismo, estamos empezando. Aunque Carmen López sí tenía una experiencia grande, el alma de este proceso, en el resto llevamos un año, sí, muy pico, un año y cuatro meses dentro de la red y de la educación abierta. Para poder situar un poquito de dónde vengo y de lo que hacemos y por qué eso de la torre, pues lo de la torre viene a que ahí es donde trabajamos. Nosotros trabajamos en la delegación de educación, en un torreón de la normal, de la Gran Vía. Y la sensación, tanto física como psicológica, de estar allí trabajando, es esa, es estar allí arriba y lejana, lejana al resto de centros, de profesores, de profesoras, de todos aquellos a los que tenemos que atender y ayudar y a guiar. El estar en la red era el objetivo para poder, precisamente, aunque fuera subiendo, sería acercarnos al resto de compañero y compañera. Eso es lo que queremos contaros aquí. Un poco cuál es nuestra filosofía y el proceso que hemos llevado a cabo para poder estar ahí, en una institución tan rígida como una torre. Como es una delegación dentro de una consejería. Como es tan complicado el estar ahí. No es nada fácil. El poder tener una identidad, por ejemplo, corporativa. Nuestras torres son esas de ahí, los PCs, esos que veis ahí. Y teníamos que salir de ahí. Ahí teníamos el contacto con el resto del mundo, de la comunidad educativa, a través de correo electrónico y teléfono. Y ya está. Unidireccional, principalmente, dando información unidireccional y recibiendo demandas, consultas, con respuestas muy concretas, muy dirigidas. En fin, os podéis imaginar. Y el contacto físico es aquella persona que llegaba y lograba subir al día que es laberinto y encontrarla. Este equipo técnico se llama equipo técnico provincial para orientación educativa y profesional. Todo eso. Ese equipo técnico está adentro del servicio de organización educativa, de la organización territorial de educación. Para que os hagáis una idea, es tan difícil explicar lo que hacemos cuando nos preguntan qué hace un orientado educativo en un instituto, ¿no? O en un colegio. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Pues es tan complejo como explicar que se dedica un poco a todo aquello que no está en los libros, ¿no? Ese servicio de organización se dedica a todas aquellas cosas que no es ni recursos humanos, ni planificación, ni inspección, ni... Todo lo raro. Todo lo demás. Por eso había que visibilizarse, había que darse a conocer. Y la mejor manera era crear una imagen, algo que no representara, algo que representara a ese equipo. En ese equipo son cinco áreas. Ahí hay un área de emergencias especiales, un área de orientación vocacional y profesional, una de recursos técnicos, una de compensación educativa y una de acción totalidad. Y una persona que coordina todo eso. Y eso había que hacerlo visible y además representando algo. Bueno, pues esos son más o menos los valores de nuestro equipo y lo que queramos representar. Fundamentalmente, quiero destacar la de la alegría, porque sin sentido de humor nosotros no sabemos trabajar. Y la flexibilidad, porque luchamos en contra de esas necesidades. Para que hagáis una idea, yo para poder enviar un correo electrónico a mis compañeros que están en los centros, necesito así como a tres personas que lo viven antes. Para que hagáis una breve composición de lugar, eso quiere decir que si ayuda de un blog, que he hecho nada por hablar de un blog, ahora a esta altura, pues es que no es nada fácil tener un blog en un equipo técnico dentro de una institución. Ni una imagen corporativa. Nuestra imagen corporativa es la de la Junta de Lucía. Es el doble paraguas con el triángulo. Eso es lo que nos identifica toda la Junta de Lucía. Con todo lo que eso tiene de consejería, de servicios, de revelaciones, de centros. Y a todo eso representa esa imagen. Me paso un poco con lo del pollo de OGR. La cantidad de cosas que hay y a todo eso representa el pollo. Por eso Medialab tiene su blog, por eso el secretario de Inclusión tiene el suyo. Nosotros necesitamos esa imagen y un espacio. Nuestro espacio es el blog. Es nuestra meeting point. Así hacen algún niño a la marcha, a la niña de Miguel. Es el espacio de encuentro donde nosotros contamos todo aquello que ha pasado o va a pasar. Y ese espacio donde proponemos un diálogo. Eso tenemos que trabajar mucho todavía para dar comentarios. A la gente le cuesta comentar. Para que nosotros podamos seguir comentando y dialogando a través de ese espacio. Y un banco, un modo de recursos que nos sirve para seleccionar ahora algo de la curación y filtrado de contenidos que hacemos. Y donde tenemos alojado nuestros documentos abiertos en acceso a dios. Claro, sin esa lanzadera, sin el Twitter, el blog se nos queda baldío. Se nos queda quien conoce el blog si no hay algo que lo lance, si no hay algo que difunda. También, esa herramienta, el Twitter no ha permitido conocer nuevas identidades, trae contacto con otras personas, el estado de aquí, precisamente. Nos permite tener un mayor margen. Una de las dificultades en que estemos en la red, es precisamente los extremos mentales y rígidos y estructurales de la administración. Entonces, los temores, los miedos, el peligro de la red. Quiere decir que aquello que nosotros hablemos, digamos, el uso que se haga de lo que publicamos, de lo que publiquemos. Todo eso es una dificultad. El Twitter, sin embargo, nos permite redtwittear con mayor margen. Nos permite seleccionar y dar difusión de diferentes contenidos sin pensarlo tanto. Y, por supuesto, seguimos aprendiendo a través de esa herramienta. Y, de repente, se nos abre una ventana. Una ventana, un montón de herramientas. Un montón de herramientas que nos permite conectar, compartir, colaborar, difundir. Como, por ejemplo, son los Invalu, donde recogemos recursos, las presentaciones colaborativas. Yo estoy ahora aquí, subido y hablando, pero esta presentación no la he hecho yo. Y represento a Juan Antonio, Lucía y a Carmen López, que han trabajado en esta presentación. Son nuestra herramienta estrella del trabajo ahora mismo. Es el calendar, la presentación colaborativa y las presentaciones que logramos diseñar y desarrollar para que todo el profesorado y todo el... Por mi claro, hablo de profesorado, pero está todo abierto. Está abierto a direcciones, está abierto a alumnado, está abierto a familias. Puedan enlazar y seguir aprendiendo. Nosotros no podemos olvidar que estamos al servicio de nuestros compañeros. En nuestro equipo técnico, nosotros somos docentes. Somos docentes que tenemos nuestros puestos de trabajo en los colegios, en los centros de diferentes disciplinas. Compañeros de ciencia, de geología, de dibujo, de literatura, de matemáticas, hay orientadores educativos, pero allí no hacemos nada de eso. Allí todo el día estamos haciendo thinking, ¿no? Design thinking. Y sin olvidar, y sin olvidar nunca, que estamos al servicio de todos esos compañeros y compañeras de todas esas familias que acuden todos los días a los centros educativos. Teniendo en cuenta la cantidad de retos que tienen todos esos profesionales, esos alumnos y esas familias, teniendo en cuenta el concepto y la idea de educación que tenemos y la cantidad de objetivos y de formación que necesita ser profesorado. Educación para la salud, educación para la convivencia, educación para la igualdad, por y para la igualdad. La sensación de como que tendrían que saber todo, conocer todo, con un tiempo limitado. Y las áreas curriculares. Tendremos que tener en cuenta que nuestro trabajo va dirigido a facilitar. Y no podemos facilitar si tenemos trabajo para editar y para publicar. Por eso, sin esta herramienta sería muy complicado y muy difícil el que nosotros tenemos que hacer que un profesor o un director tuviera en su PC un tutorial, un manual, una guía sobre algo que le preocupa, algo que necesita, algo que tiene que atender. Así que, a través de comisiones técnicas, profesorado, que dedica un tiempo a elaborar documentos técnicos, que nosotros no logramos. Esto no está publicado. Está editado, pero no está publicado. Por eso, uno de nuestros retos será empezar a ver eso de las licencias iniciativas como, a ver nuevas formas de comunicación, otros pasos programativos. Eso es lo que nos queda por hacer. ¿Qué es lo que percibimos? Pues percibimos que la gente está un poquito más feliz, que parece que no estamos tan alejados, que pueden contar con nosotros, que respondemos más fácilmente a su demanda, que después de repente un tutorial o una guía, que responde directamente a aquello que necesitaban, a lo mejor el mes pasado, pero ya no tienen que esperar a que la consejería edite algo. Sobre todo, le han dado ganas por movilizarse, por utilizar las tecnologías, le han dado ganas por difundir sus prácticas y su experiencia, que es otra manera de educar en abierto. Muchísimas gracias por atenderme. No sé si me ha ajustado. Ha acabado, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Gracias.